Distrofobia muscular progresiva es el nombre de la enfermedad que les impide a esos tres hermanos movilizarse de forma normal. Uno nace como un niño normal. A medida va desarrollándose, se va desarrollando la enfermedad. Primeramente afecta los miembros inferiores, que son primeramente por los pies, de la columna hacia abajo. Según Bernardo, los médicos le dijeron que es un problema hereditario. Son normales, a ella no las afecta. La enfermedad de los 15 años para arriba, ya en sí ya comienza a pegar ya con todo, que ya uno ya no puede correr. La dificultad de mover sus articulaciones les impide poder trabajar, por lo que a Doña María le toca buscar el sustento para su familia. En lo que ellos puedan, que los apoyen, bien con dinero, o como uno aquí necesita, vaya, de comenzar jabón, lejilla. Nosotros necesitamos ayuda porque no podemos valerlo nosotros solos. Yo ya no puedo caminar y entonces por eso que pido que sea con ayuda ahí, que esté al alcance. Y ustedes ahí necesitamos la ayuda nosotros. Estas personas viven en el caserío Los Ayalas del Cantón San Nicolás de Apastepeque. Si usted desea ayudarlos, puede llamar al número 7158-6417. Para Carasucia Noticias, Sion Mara Rivera. Sion Mara Rivera.